Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos cuando la selección de México reciba a Estados Unidos Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana va a ser a Estados Unidos Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo Cuando la selección de México busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Azteca a la selección de Estados Unidos Así es amigos, continuamos con las eliminatorias de la Copa del Mundo rumbo a Qatar Y bueno, como sabemos, este partido se va a jugar el 24 de Marzo a las 8pm hora del Tiempo del Centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el Tricolor Como recordaremos, la jornada pasada, en las eliminatorias pasadas, viene de enfrentarse a la selección de Panamá Y terminó por sacar 3 puntos importantísimos, ya que venció por la mínima diferencia 1-0 a Panamá En la tabla general amigos, encontramos a la selección mexicana con 21 puntos en la tercera posición Ojo cracks, si los dirigidos por el Tata Martino no quieren sufrirle tendrán que vencer a Estados Unidos Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Por otra parte cracks, tenemos a la selección de Estados Unidos El combinado de las barras y las estrellas, viene de vencer a Honduras la jornada pasada Actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general con la misma cantidad de puntos 21 puntos, pero bueno, ya veremos que tal le va contra la selección de México visitándolo en el Estadio Azteca Y bueno cracks, el partido rumbo al Mundial de Qatar 2022 entre México y Estados Unidos Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca 7 y de tu DN En este caso va por el canal 5 y por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video